Hola, bienvenidos al tema estructura de la piel. ¿Qué es la piel? Como ustedes saben, la piel es un órgano indispensable para la vida animal. Consta de tres capas indiferenciadas como la epidermis, la dermis y la hipodermis, cada una de las cuales desempeñan una serie de funciones que se interrelacionan entre sí. ¿Qué funciones tiene la piel? La primera función es protección, además de la termorregulación, sensación, función inmunológica, generación de vitamina D y la excreción. La piel está conformada, como ya mencionamos, por tres capas, que es la epidermis, la dermis y la capa subcutánea. Como ustedes pueden ver en la diapositiva número 4, la primer capa que vemos ahí es la epidermis. Viendo de arriba hacia abajo, en este espacio, en este esquema, vemos que primero está la epidermis, que es donde se encuentran los polículos pilosos. Después, la capa rosa o la capa intermedia, que se llama dermis. En la dermis se encuentran algunas glándulas que generan la excreción, que es parte donde se forman las excreciones de la piel, y además, si ustedes observan ahí, va a tener vasos sanguíneos de diferentes calibres. Después sigue la capa subcutánea o la hipodermis. En la hipodermis, como podemos ver ahí, está esquematizado de color amarillo porque es una capa donde se encuentran las células adiposas. Vamos a ver cada una de estas capas. La epidermis es la parte más superficial, como ya vimos en el esquema anterior, y se encuentra constituida por dos grupos de células, que son los queratinotitos, o células no dendríticas, y las células dendríticas. Dentro de los queratinocitos, a su vez, van a estar organizados en varias capas, como lo vamos a ver a continuación. La capa más superficial, la que vemos aquí en el dibujo como más superficial, es la capa córnea. Va seguido de la capa lúcida, granulosa, espinosa, hasta llegar a la capa más profunda dentro de la dermis, hablando únicamente de la dermis, es la capa basal. Veamos cuál es la capa córnea. La capa córnea está formada por células que no tienen núcleo, por lo que con los colorantes de rutina no se puede teñir ningún núcleo, y se va a teñir únicamente por la eosina, y entonces la veremos de un color rosado, como podemos ver en la imagen. Después sigue el estrato lúcido. Esta es una línea intensamente rosita, entre ella empieza a cambiar el rosita o moradito, justamente que va a estar ubicada por debajo de la capa córnea, y se va a identificar en los sitios donde esta es gruesa, es decir, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Después veremos a la capa o estrato granuloso. Este estrato está formado por células romboideas que tienen gránulos de queratoyalina. Estos gránulos de queratoyalina se van a pigmentar de color morado, como lo podemos ver en la imagen, mismos que le dan el nombre a la capa y se tiñen intensamente con hematoxilina. Y entonces los vamos a ver como estos granulitos que ven en la imagen y que justamente le dan el nombre de estrato granuloso. Después llegamos al estrato espinoso. Y en el estrato espinoso lo constituyen células poligonales que poseen puentes intercelulares que son estructuras que sirven como medio de unión entre ellos y a la vez a las capas adyacentes. Estos puentes de unión son las puentes o uniones que mantienen unidas una célula con otra. Por eso es difícil que se puedan separar. Y entonces el nombre de estrato espinoso lo recibe porque estas uniones en este estrato se hacen evidentes y dando una apariencia como si tuvieran espinas. Entonces de ahí viene el nombre de estrato espinoso. Y finalmente llegamos a la capa más profunda únicamente de la epidermis que es la capa basal. En el estrato basal se encuentra la melanina, segmento normal de la piel cuya cantidad varía de acuerdo al tipo de piel de cada individuo. Este estrato es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de aquí también se dan la división mitótica. Es decir, se comienzan a entrar en mitosis las células y a partir de aquí se van generando todas las células que van a ir llegando hacia la superficie. Cuando hablamos de las células que se forman ahí, hablamos de los queratinocitos. Acuérdense que estamos en la epidermis. Y entonces ahorita hablamos de cómo están organizados los queratinocitos. Recuerden que el segundo tipo de células que se encuentran en la epidermis son los melanocitos. ¿Cuál es la función de los melanocitos? Es la de síntesis de pigmentos. Y después sigue las células de Langerhans. Estas células de Langerhans tienen como función una función inmunológica. Le van a ayudar a la piel a tener ciertas defensas. Entonces, los melanocitos son células que se encuentran repartidas por toda la capa basal del epidermis y producen lo que ya mencionamos, lo llamado melanina, que es el causante del color de la piel y que en uno tendrá un mayor pigmento y en otro menor. Y se llama célula dendrítica justamente por la forma que tiene con esas prolongaciones que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, en la imagen del melanocito. Pareciera, estas cuatro prolongaciones le dan el nombre de una célula dendrítica. Después siguen las células de Langerhans, que ya las había mencionado un poquito, y estas se van a encontrar como parte del sistema inmunitario, pero van a estar presentes en la piel. Aunque estas células ayudan a detectar sustancias extrañas y descienden al cuerpo de infecciones, también desempeñan un papel importante en la aparición de una alergia. Recuerden que cuando nos da una alergia a veces la primera en reaccionar es la piel, con unos granitos o algo que se llama rash cutáneo, y es la manera en que se va a manifestar las células de Langerhans en avisarle al cuerpo que hay un agente extraño o que lo reconoce como extraño. Después vamos a la dermis. Ahora ya pasamos a la capa intermedia, acuérdense que es epidermis, que es lo que acabamos de ver ahorita, y después viene la dermis. En el caso de la dermis, es delgada y de un tejido fibroso y elástico, compuesto en su mayor parte por colágeno, con un componente pequeño, aunque importante, de elastina, que da a la piel flexibilidad y consistencia, que obviamente esa elastina al paso del tiempo se va a ir perdiendo. En el caso de la dermis, contiene terminaciones nerviosas, como ya lo habíamos visto, algunas glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, algunos folículos pilosos profundos, y los vasos sanguíneos, ¿no? Que ya habíamos dicho que pueden ser de diferentes calibres. Es por eso que es tan importante la dermis. Y finalmente llegamos a la hipodermis. Este tejido subcutáneo está debajo de la dermis, se encuentra una capa de grasa, que ya habíamos visto en la imagen anterior, que ayuda a aislar el cuerpo del calor y el frío. Esa es la gran función que tiene el tejido adiposo, aunque no se necesita en grandes cantidades. Este va a proporcionar un relleno protector y sirve para almacenar energía. La grasa se almacena en células vivas, denominadas células grasas, que ya las vieron ustedes, donde están ubicadas, o células adiposas, unidas entre sí al tejido fibroso. El grosor de la capa grasa puede variar desde su fracción o de tener una mínima fracción de centímetro, como es en los párpados, o bien tener varios centímetros, como es en el abdomen y en las nalgas. Por ejemplo, en la cavidad oral tenemos partes donde ni siquiera hay una capa grasa, como es en el paladar. O es exageradamente mínima la proporción de grasa que se encuentra en el paladar. Hasta aquí terminamos la estructura de la piel. Gracias.